Con la conferencia Talento Humano en Salud, Alcances y Desafíos en la Reforma al Sistema de Salud, la Universidad del Magdalena lanzó la Cátedra Universidad en el Territorio. Una iniciativa de nuestro rector y que hemos puesto en marcha desde la Vicerrectoría de Extensión, en articulación con las distintas facultades de nuestra institución. La administración de los recursos públicos en el sector salud, el modelo preventivo y predictivo, los equipos básicos en salud y la garantía del acceso a la salud para toda la población fueron algunas de las temáticas abordadas durante el encuentro que contó con una masiva asistencia de cerca de 300 personas. Es fundamental la participación de nuestros docentes, estudiantes, en estos procesos de generación de nuevo conocimiento, de apropiación de ese nuevo conocimiento a partir de lo que efectivamente se viene desarrollando en los términos de salud específicamente. Permite que desde la academia se analice, se cuestione, se proponga y pues es importante que se abran muchos más espacios para poder dialogar sobre la reforma y sobre otros aspectos relacionados con la reforma, como lo es el modelo preventivo y predictivo, los equipos básicos en salud, para que desde la academia podamos ir, hacer un análisis, una discusión, comprender y aportar. También reconocer que en este espacio se permite una confrontación, de hecho este espacio muy interesante que nos permite de cierta manera no solo enlazar todo lo que vivimos en la praxis como estudiantes, sino también confrontar todas aquellas necesidades que constantemente se viven en el territorio. La Cátedra Universidad en el Territorio es una iniciativa de extensión y un espacio reflexivo académico de carácter transversal con el propósito de coordinar, articular e impulsar el intercambio continuo y amplio de experiencias, recursos, información y conocimientos en torno a diferentes ámbitos como lo académico, científico, empresarial, cultural e histórico. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.